Hola amiguitos, bienvenidos al mundo de Kini Hola, hola Amiguitos, el día de hoy estamos en BKXD Porque como ya vieron, miren, ya se llegó la navidad Y esto está, miren, está super cool Eso, y amiguitos, lo que queremos hacer en este video es, miren ¿Qué vamos a hacer, Kini? Vamos a probar el nuevo mundo Así, listo ¿Qué vas a hacer? Ey, yupi Eso, amiguitos Eso, así que amiguitos, vamos a ir al nuevo mundo Porque queremos ir a hacer algo, ¿verdad que sí, Kini? Así que, uy, yupi Vamos a la entrada, amiguitos Porque miren, ay, qué padrísimo Esto ya lo vieron, ¿verdad que sí, Kini? A ver, pásale por ahí porque necesitamos Ay, aguas Dale, 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 con pie Eso, muy bien Hacia ahí Es que, no, hombre, te dispara hacia otro lado Mira, pero ya va a ser Super fácil Eso, muy bien, ya vieron, amiguitos Y, Kini, ahora sí, dale hacia la puerta Porque queremos ir a probar algo ¿Verdad que sí? Te canso nada Vamos a entrar a esta cueva misteriosa, ¿ví? Que están aquí Porque vamos a hacer algo Y que ya queríamos hacer ¿Y qué es, Kini? Jugar Vamos a jugar aquí a este nuevo jueguito Me equivocan Vamos a jugar a este nuevo jueguito que está aquí Así que, miren, aquí está el robotcito Dice partida en curso No, Kini Por no ponerle antes Por no ponerle antes Es que acaba de empezar A ver, vamos a ver tantito A ver si se ve qué es lo que están haciendo Ahí ahorita va a salir el que está ahí, el enojado ¿El enojado? Yo pensé que le teníamos que disparar bolas Pero le tenemos que disparar a los objetivos Ah, tenemos que lanzarle a los objetivos, Kini Son de esos Ah, y esas cositas amarillas, amiguitos Tenemos que lanzarle bolas de nieve, ¿verdad, Kini? Sí Uy, Kini, está súper padre, Kini Y ahora quiero jugar, por favor Para ganar Eso A lo mejor es ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que pensé que nos iba a dejar jugar Porque cuando jugamos ¿Qué? Decía, esperemos Esperando unos jugadores Ah, decía así, esperando unos jugadores Uh, miren, amiguitos Aquí está el mundo de Santi Con nosotros, ¿ya vieron? Ah, mira, soy Pau Está en línea, híjole A ver si no se encuentra aquí Mira Ah, mira, tiene el unicornio Ya viste, ¿quién es? Está bien pequeñito Lo acaba de comprar, ¿verdad? Ah, mira Oh Ah Santa Claus Se convirtió en Santa Claus Mira A ver, ¿dónde está? ¿Por qué se va? Santa Claus, danos nuestro regalito Por favor Porque no se vichó de la Santa Claus, niña ¿Quién sabe? Es que como es niño Por eso se puso el traje de niño Y también, miren Javi ya está en línea Híjole Para que sepan ¿Cómo la harán, Kini? ¿Cómo la haremos? Para que sepan que estamos acá Hay que mandar una señal SOS ¿Verdad que sí? Una vengala, creo que así se llama Vengala Sí Para que la vean ahí la luz Pero es que estamos en la cueva Estamos acuestrados, amiguitos En la cueva Porque tenemos que cumplir una misión ¿Y cuál es? Ah, mira Oh, ¿qué pasó? Ah, mira El robot Ya va saliendo Ya va saliendo el robot ¿Ya viste? Le están disparando Le están disparando Le están disparando Mira Los amiguitos le están disparando No, mi amiguito le estaba disparando Le estaba disparando Sí, pero ya no se vio Ya no se vio Ya no se vio ¿Se desapareció? ¿Qué pasó? Ya podremos jugar Ah, sí Vamos a jugar Dice Golpea la mayor cantidad de objetivos posibles Para sumar puntos Ok, elige un lanzador ¿Cuál quieres? Pues nada más nos dan esa opción ¿Verdad, Kini? Pero ¿sabes qué, Kini? Te engaño Hubiéramos comprado un disparador antes ¿Qué te parece? Ahorita vamos a jugar una vez Y luego ahorita compramos Sí Un disparador El morado o el azul Que te había gustado muchísimo, ¿sí? Sí Y luego ya venimos y jugamos Vamos a comprar el morado Y luego en un próximo video Compramos el azul El azul, ¿verdad? A ver, ya vamos a comenzar Te dio la vuelta Vamos a ver qué pasa ¿Por qué me dio la vuelta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué? Soy del equipo rojo Que a esto es Kini Hay que lanzarle A ver, vamos a lanzarle Ahí, eso muy bien Uy, Kini Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo súper rápido A ver, este ¿Por qué? Rápido Rápido Sí, ¿verdad? Sí se puso Ah, mira, aquí había otro Rápido Otro, otro, otro Otro Ocarillos, amiguitos También le estén dando Por favor Para lograr que aquí es el robot No sé No sé sobrecaliente A ver Amiguitos, estoy concentrada Espérenme, amiguitos Ah, desde aquí, mira Ahí está ¡Listo! Por favor, Kini Tenemos que hacerlo súper bien A ver, vamos a ver Si desde aquí se puede así Si se puede Mira las tuberías Qué padrísimo A ver, aquí hay más objetivos Vamos a Intentar desde aquí ¡Oh! Está bien padre este jueguito ¿Verdad que sí, Kini? Sí ¿Pero y luego aquí cómo le hago? Ah, sí, mira Así podemos Se puede meter por ahí Aquí hay una puertita ¡Uh! Qué padre ¿Y eso qué es? Quién sabe A ver, ¿eso para qué es? ¿Qué? ¿A dónde nos mandó Kini? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Sí! Ya salió el robot ¡Ay! Nos apareció que ya salió el robot Pero tenemos que vencer ¿Y tenemos que ir o qué? Ajá Para golpearlo A ver, vamos a lanzarle una vez aquí A ver, vamos hacia la zona del medio ¿Dónde estaba la zona del Kini? Ahí, ahí, es esa A ver, vámonos por aquí A ver, vamos ¿Dónde está? ¿Hacia dónde, Kini? ¡Ah, hacia acá, mira! A ver, amiguitos Por favor A ver, hacia aquí ¿O qué? Ahí Estaba disparando una cola ¡Ay! Le está disparando por atrás Ok, Kini Le tenemos que lanzar por la parte de enfrente Se le acabó la vida ¿Ya se le acabó la vida o qué? Sí, mira Está conmigo ¡Uh! ¡Ah, sí, mira! Sí lo logramos, ¿no, Kini? ¡Y ya está disparado a los objetivos! A los objetivos A ver, vamos a seguir disparándole a los objetivos Vamos Tenemos 20 segundos Así que, amiguitos Vamos muy bien Yo creo Pero ahorita vamos a comprar un tirador más bueno ¿Verdad que sí? Porque este está muy sencillito Y, a ver, 8 segundos ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Otro! ¡Otro, otro! ¡Si alcanzamos otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Híjole! A ver ¡Ganamos! ¡No, Kini! ¡Nos ganó Santi! ¡Ah, no! ¡Ganó Santi! Él hizo 480 puntos Éramos de color rojo Nosotros éramos el equipo rojo Sí, todos quedamos en la azul Pensaba que era el azul Pero bueno, mira Ya nos dieron moneditas Y nos dieron aquí Moneditas de galletitas ¿Ya viste? Sí ¡Ay, unas galletitas bien ricas Se me antojaron! ¿Quién? ¡A mí también! Pero ahora vamos a... ¡Ah, mira! Nos está jugando aquí cositas ¡Uy, qué padrísimo! ¡Mira! Hay que comprar el pase Nos dieron un cofre ¡Ah, mira, Kini! Nos dieron un cofre, ¿verdad? ¡Mira! ¡Aquí está Pau! ¡Feliz Navidad! ¡Ya la tiene! ¡Ah, mira! ¡Pau ya la tiene! Mira, te extrañaba Dice Pau Pau, también nos extrañábamos mucho Yo también A ver ¿Dónde dice te extrañaba? Hay amiguitos Que aquí vienen muchos ¿Dónde están? Sí, lo ponen todo revolvido Está todo revolvido, ¿verdad? Sí A ver Ay, ¿dónde dice? Es que no dice Pero bueno, vamos a mandarle Un corazoncito, Pau Como quieras sabemos Que vas a ver este video Y de aquí te lo decimos ¿Verdad que sí? Porque antes de que empiece El otro jueguito Vamos a comprar Un disparador, Kini ¿El morado o el azul? ¿Cuál quieres? ¡El morado! ¿El morado? Sí A ver Vamos a buscarlos Miren, aquí están ¡Uh! Kini, pero mira Aquí viene un paquetito Para comprar los tres ¿Los compramos los tres? ¿Sí? Porque viene más baratito Que comprándolos separados Mira Vamos a comprar los tres, amiguitos Mira ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh! ¡Tres! ¡Y tres! ¿Ya viste? Sí Ya los tenemos, Kini Mira Ahí está, Pau Seguro para ese morado A ver, ¿en la mochilita? Yo creo que sí están en la mochilita, ¿no? Sí, no están en la mochila Están en los guantes En los guantes, ¿verdad? Sí A ver, vamos a buscarlos Ah, sí, mírala Aquí está A ver, ¿cuál te vas a poner? El morado ¡Ay! A ver, aviéntale, Pau Ahí te va la, ahí te va la navidad, Pau Mira, otro, otro ¡Uuuh! Ese está padre Es que ese es como que avienta poquito Avienta como una bola Avienta, ¿sabes qué? Los copitos de nieve ¡Oye! Y aquí es esta Vamos a superpoder Ah, mira, Pau Que también nos está lanzando Vamos a perseguirla ¡Aviéntale, Kini! ¡Aviéntale, dale! ¡Aviéntale, dale! ¡Aviéntale! Perseguela para que la avientes Vamos a jugar a aventarnos bolas de nieve ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hasta que pierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Hasta que pierda! Está escapando Pau de nosotros ¿Dónde se fue? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¡Ay, Mimira! ¿Ya viste el traguicito de Pau? ¡Sí! ¡Qué guapa está! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bonito! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si no quieres! ¡Pieres el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, no le dio! ¡Quítenle la venta! ¡Puérdense, digo yo! ¡Se acabó! Ya, pobre Pau Ya le dimos a eso más apañada ¡Pobrecita! Ya no va a querer venir con nosotros ¿Verdad que no, Ginny? ¡Mira, quién más llegó! ¡Ah, está otra vez el mundo de Santi! ¿Quién más? Toma, toma Está otro amiguito Pero no tiene un nombre Mira, aquí también está Carolina ¿Y quién más? Nada más Y a ver si viene Javi A ver ¿Todavía no empieza la partida, Ginny? Ya empezó ¿Eh? ¿Ya empezó? ¡Ah! Sí, cierto A ver, vamos a jugar A ver si se mete también Pau Vamos a elegir ahora El lanzador color morado Vamos a ver Si tomamos ¡Oh! ¿Viste? ¡Oh! Agarra más ahí poder ¿Qué, Ginny? ¿Nos habrá tocado otra vez El equipo de suelo o qué? ¿Quién cae? Mira Miren, está aquí Carolina Con nosotros, miren Con su traje ¿Ya viste, Ginny? Sí, yo Yo voy a andar bien A ver de cuál equipo somos tú Bueno, yo me pongo a disparar Bueno, yo me pongo a disparar Tú dale, Ginny Tú disparale No No, bueno Tú dale disparar Qué poco Vamos a hacer Ah, bueno, a ver Somos el azul Somos el azul Oh, sí Nos tocó otra vez el azul A ver, vamos a darle Rápido Y Rápido, rápido, rápido Rápido Tenemos que encontrar muchos objetivos Tenemos que hacerlo muy bien Vamos a vencer al muñeco Al muñeco ¿Por cuál pared? Por eso ¿Esa otra vez? Sí Espérame, déjame Ginny, es que tengo que ¿Cómo se llama? Disparar Es que, ¿sabes qué? Tenemos que dispararle mucho aquí Para poder ¡Ay! ¡Uy! Ya viste Yo pensé que me iba a caer Y no, no me caía Vamos a darle A ver, ¿le ponemos a este? Sí A ver, vamos a ponerle este A ver, ¿qué pasa? Yo A ver Pues no se nos puso nada, Ginny Solamente nos da un objetivo así ¿Qué onda? Se nos cambia de color Mira ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Se nos cambia de color Ahora, amiguitos ¿Ya viste? Por acá había uno Rápido, rápido Acá no se podrá Dale, dale, dale ¡Uy! Vamos a darle ¿Qué? ¡Ah, sí! Tenemos que Ahora sí le tenemos que dar al robot ¡Ah, mira! Ahí está Ya se está sobrecargando, Ginny Tenemos que combatirlo Porque si no Va aquí a derretir toda la nieve Así que vamos a darle Hacia acá ¿Tenemos que con el robot o qué? ¿Ya le está dando un amiguito? ¿Ya le está dando una amiguita? A ver ¡Un amiguito! ¡Ah! Una amiguita A ver, ¿dónde está el amiguito? ¡Ah! Es Carolina que le está dando A ver, vamos a darle ¡Ah! Ahí está ¡Uy! Ginny, es que está difícil Porque mira ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Todo el poder! ¡Ya se está muriendo, Ginny! Ya le estamos derrotando ¡Córrele! Aquí Le tenemos que dar aquí ¡Damos! ¡Ay! A ver, espérate, amiguitos Está aquí bien concentrada ¡Ya amiguito! ¡Ya amiguito! ¡Ya amiguito! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ahí! 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 ¡Vamos a darle a los objetivos! Ahora los objetivos A ver, vamos a darle a los objetivos Y Ginny, se me hace que va ganando otra vez el equipo azul No, somos nosotros el equipo azul ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Crees! ¡Sí, no, Ginny! Entonces, si somos nosotros el equipo azul Porque ya se me olvidó Vamos ganando entonces A ver, óyese Vamos a darle ¡Y! ¡Ganamos! ¡Ah, sí, Ginny! ¡Ganamos! ¡Ay! ¡A Paola le tocó en el equipo rojo! ¡No, pobrecita! Le hubiera tocado con nosotros Mira, Ginny, hicimos 820 puntos Hicimos muchos, ¿eh? Y yo creo que fue gracias también a la tiradora de nieve Porque estaba súper padre Pero vamos a aceptar a Carolina Porque nos mandó ahí un saludo Y miren aquí ¡Aplausos! Creo que es nuestra copia Porque tiene nuestro vivo Pero es nuestra misma cara ¡Ah, sí, miren! Es nuestra copia Miren, aquí ya llegó también Frequín con nosotros Mira, dice hola Ahora vamos a jugar otra rota Y vamos a entrar los tres ¿Verdad que sí? Dice hola Ahora vamos a ponerle Hola Hola, ¿cómo estás? A ver, qué bueno verte A ver, si quiere tomar una selfie Así que vamos a tomarnos una selfie Con él A ver, déjame cómodo Ahí está Mira, Pau anda a baile y baile, Pau ¿Ya viste? Dale, dale Dale, dale ¿Qué pasó? Miren ¿Ya habrá tomado la foto? Ya, yo creo que ya debe haber tomado la foto ¿No, Ginny? Sí A ver, mira Pau anda bien feliz ¿Ya viste? Ella anda a cambiar Hola 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 Vamos a ponerle aquí un corazón Porque se ve hermosa Y Frequín, bueno En lo que empieza el jueguito Frequín dice Que Tuvió una foto con nosotros Así que vamos con él Y vamos a darle like Nos estaba agarrando la mano Ah, sí, mira Nos estaban abrazando Vamos a darle un corazón No, ya se lo dimos Ah, no Mira, ahí ya le dimos corazón Ah, mira Este es el que han salido también, Pau Ahí salimos los tres ¿Verdad que sí? Sí Miren Uy, qué padrísimo A ver si llegan más amiguitos Para estar aquí juntos Y también para ir juntos A jugar a la carrera de parto ¿Verdad que sí, Ginny? Y sí también estaría súper padre Así que, amiguitos Vamos a esperar ¿A quién quieres disparar? ¿A quién? A Frequín La de pelo cremita ¿Eh? La de pelo cremita ¿Es Frequín? Ah, Pau Es Pau ¿Le quieres disparar? Por eso te dije que pelo cremita Ya Bueno, dispárales otra vez Dispárale a los dos Ándale Dale, dale, dale Con tu súper poder ¿Cómo le hizo? Se enojó Se enojó Hizo ¿Cómo se llama? El movimiento como le digo ¡Fua! Hizo ¡Fua, amiguitos! ¡Fua! ¡Ay, no! ¡Lánzale! Dale, dale, dale No pierdes el tiro No pierdes el camino Dale, dale, dale Quítale la venda Porque se acabó Otra vez A ver, ¿dónde está Frequín? ¿Ya se fue? No, míralo Aquí está Dale, dale No pierdas el tiro Porque si no pierdes Quítale el camino Dale, dale, dale Quítale la venda Porque se acabó Dice ¿Qué regalo le pediste a Santa Claus? Dice Frequín A ver, ¿qué regalo le pediste, Ginny? Dile que acabó Va a ver el video Yo creo que va a ver el video Porque aquí no vamos a poder escribirle Pero, ah, mira Quiero de Navidad ¿Qué quieres de Navidad? Un perrito Un perrito Un perrito Pug Chiquitito Así como el que vivimos ahí ¿Sí? Ah, miren Kini quiere Es como el que vivimos al lado Ah, sí Es que Kini quiere Un perrito De Un perrito Pug Chiquitito ¿Verdad que sí, Kini? De Navidad Sí Porque Kini ya tiene ¿Cuántos perritos tienes, Kini? Dos ¿Tienes dos? Sí Ah, vamos a meter eso Júper, córrele Aquí Kini tiene dos perritos Uno que se llama ¿Cómo se llama, Kini? Un copito de nieve Y otro cacahuatito Otro cacahuatito, amiguitos Tiene, es un chivo ¿Verdad que sí, Kini? Sí Pero Kini quiere otro perrito Ay, nos tocó con Chimi Bueno Somos del equipo rojo ¿Somos del equipo rojo? A ver Kini, ahora tú dale Tú dale, Kini Ándale Para que le intentes Está súper padre Tú Entonces, amiguitos Kini quiere otro perrito más Así chiquitito Para cuidarlo Qué bonito, Kini A ver, vamos a darle, amiguitos Esta última partida Y vamos a ver A ver si logramos ganar O sea, existe uno negro Y existe otro cremita Ah, sí Si es cremita Lo voy a llamar cremititita Cremititita Sí, lo vas a llamar Y si es negro, negrita Y si es negro, negrita Ah, sí Es que hay perritos Puck que son color negros Y otros que son color cremita ¿Verdad que sí, Kini? Sí A ver si logramos tener uno, Kini A ver si llega Santa Claus A los objetivos A los objetivos A los objetivos A los objetivos Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Y dale No le dio Y te de la venda Sigo ya Se acabó Sí, amiguitos Seguimos nosotros Vamos a ganar otra vez Creo que vamos ganando, Kini ¿Qué? Ya salió Ya va a salir Ya va a salir Ahí estamos nosotras Míralo, ahí viene Tenemos que derrotarlo, amiguitos Tenemos que darle, Kini Para poder ganarle A ver, ¿hacia dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba ¡Ay, está arriba de nosotros! A ver, vamos a darle Ay, no, hacia acá Y es que se mueve A ver Ay, ¿hacia dónde se fue? Vamos a darle Ahí, ahí Vamos a darle con nuestro superpoder ¿Verdad que sí? A ver, ¿hacia dónde se movió? ¿Hacia dónde? Ahí está ¿Qué? Ah, es que nos tenemos que acercar, ¿verdad? A ver, hacia ahí ¿Quién nos vino a ayudar? Ay, ¿quién le anda disparando? Ay, espere ¿Quién mira? Aquí está con nosotras A ver, vamos a darle, amiguitos Vamos a derrotarlo ¡Híjole! Ya, ya, ya Ah, ya, ¿verdad? Ya, ah, bueno Vamos a disparar Cúrrele estos objetivos para ganar Vamos, Kini Mira, aquí anda Pau No, Pau Te vamos a ganar Vamos a darle, Kini ¡No! A ver, aquí Ándale Antes de que venga alguien Eso, muy bien Híjole, Kini A ver, necesitamos ir a conseguir rápido más Rápido, rápido, rápido Porque si no, nos van a ganar A ver, ¿dónde habrá más? Híjole, es que está súper difícil ¡Ay, no! ¡Quién nos va a ganar! Ah, ya se va a acabar la partida Como quiera Creo que ganamos otra vez, Kini ¡Sí, Kini, mira! ¡Uh! Hicimos 925 puntos Y le ganamos a Pau Y a Furetín Que hicieron 715 ¡Uh! Lo estamos haciendo Yo diste el disparo ¿Diste tres disparos? Sí ¡Uh! Muy bien Así que, bueno Bien, amiguitos Aquí están todos con nosotros ¡Mira! ¡Ya llegó Javi! Y bueno, amiguitos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video del día de hoy Ojalá les haya gustado muchísimo Este video Nosotros nos vamos a quedar Jugando aquí con Javi También porque ya llegó aquí Todos juntitos Denle like Si es así que les gustó muchísimo No se les olvide suscribirse Y activa la campanita Así es, amiguitos Y nos vemos hasta en un siguiente video ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.